Muchísimo, con ella y con mis compañeros. Estoy orgullosísima de pertenecer a Izquierda Unida. Llevo ocho años trabajando, me incorporé en el 2007 y puedo decir alto y claro que me siento muy orgullosa de participar en esta organización política porque he aprendido muchísimo con ella. Tenía muy claro dónde estaba, también es verdad, y dónde sumaba, pero mi participación en el Gobierno de Izquierda Unida y en esta organización me ha dado mucho. Me ha dado a nivel personal, me ha dado a nivel político y me ha dado mucho también a nivel de cómo he crecido como ciudadana. Entonces, en ese sentido, agradecer a la organización de Izquierda Unida porque yo la estoy dando, estoy dando parte de mi tiempo, pero Izquierda Unida me ha dado mucho a mí. Hoy cerramos la campaña. Lo primero es agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí porque, bueno, somos los que somos. Es muy difícil estar en todos los actos. Venimos trabajando desde hace muchos días y a veces es difícil dar el paso. Pero gracias por estar aquí. Estoy viendo a Julio. Julio, bienvenido y me alegra mucho que estés aquí con nosotros, de verdad. Ha sido una gran alegría contar contigo y para mí es muy importante que estés aquí hoy también, después de la chuchón que te has pegado. Hoy también tenemos a nuestro compañero Juan ingresado en el hospital. Es una operación pequeñita, es una hernia inguinal, pero bueno, quería haber estado hoy aquí y está en la residencia. Le darán el alta mañana y también nos acordamos mucho de él. A lo largo de estos ocho años hemos compartido muchos concejales y concejalas que han pasado por las listas, por las candidaturas, personas que nos han dejado dando muchos años a esta organización, como Guillermo Ballina, que falleció durante estos años que he compartido con él y siempre tendré un recuerdo para él porque fue el inicio y lo tendré siempre presente. Trabajé muy poquito con él, fueron muy pocos meses, pero es un gran referente y ahí está. Los demás siguen estando en la organización, siguen trabajando, unos en la regional, otros en movimientos y de eso se trata, de incorporarse a la vida política y después de poder seguir transformando desde otros ámbitos, desde otros movimientos sociales o desde otras esferas. En este caso, Ángela, ahora la tenemos como eurodiputada haciendo una gran labor, Esther, que ha participado durante estos cuatro años esta legislatura, legislatura IVA, en la candidatura autonómica, Maica, la tenemos en la regional, Mónica, que nos deja en los primeros puestos, va un poquito más atrás por incompatibilidad con mi trabajo, pero ha hecho un gran trabajo y un esfuerzo por estar aquí y bueno, cada uno, en este caso Juan, que ya son tres legislaturas y le toca dar un poco el relevo a los demás, nuestra compañera Carmen, que ha estado siempre ahí cubriendo los huecos cuando alguien tenía que dejar de representarnos por cualquier otro motivo, como Quique, por motivos de trabajo, y bueno, esas entradas y salidas son importantes, pero eso es lo que nos ha hecho ver que Izquierda Unida tenemos que trabajar con una candidatura fuerte, que tenemos que ser y creernos que podemos gobernar y que para gobernar tenemos que tener gente capaz de gestionar un ayuntamiento y en ese sentido hemos puesto mucho empeño en esta candidatura y yo creo que lo hemos conseguido. Verdaderamente, hemos hecho en estos días de campaña desde el inicio, bueno, ya desde la pre-campaña en la que hemos tenido que redactar el programa, hemos trabajado muy intensamente, hemos abierto a todas las localidades, a todas las personas del municipio, a todo el tejido asociativo que pudiera pasar por el local y compartir con nosotros lo que era la redacción del programa, programa que hemos elaborado también a partir de los encuentros que hemos mantenido a lo largo de todo el gobierno con las diferentes entidades locales, que nos iban transmitiendo cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus demandas y con todo ello hemos sido capaces de conformar un programa de todos y de todas en el que todas tenemos que sentirnos satisfechos de haber participado en él. Un programa que se ajusta de alguna manera a lo que realmente podemos hacer desde el ayuntamiento, que se ajusta a las competencias que están determinadas según la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local a la que hacía referencia Ángela, en la cual es verdad que el Estado nos quita cada vez más competencias a las administraciones locales en un afán de centralizar las políticas y quitarnos poder donde está la verdadera democracia. La verdadera democracia está en la ciudadanía, en lo más cercano, en los servicios más próximos, y eso son las entidades locales. Y por eso quieren acabar con la toma de decisión de las entidades locales. Nosotros, desde Izquierda Unida, trabajamos porque esa ley se derogue y queremos que las administraciones locales, que son las más cercanas a las personas, sean las que tengamos capacidad de tomar decisiones sobre los servicios que queremos prestar. Para eso, Izquierda Unida tiene que tener más fuerza, Izquierda Unida tiene que tener más representación. Por eso, la importancia de hacer una candidatura de nuevo fuerte. Estoy encantada con esa candidatura. Estoy encantada, de verdad. Ha sido un trabajo tan intenso estos días, con tan alta participación, con tan enganche emocional. Yo creo que se han hecho también equipo, nos hemos hecho equipo entre nosotros mismos. Hemos trabajado a tope, a tope. Lo mismo hemos pasado por todas las entidades, hemos hecho un montón de encuentros con los vecinos, hemos repartido periódicos, al igual que también lo hacemos en los diferentes momentos a lo largo de los cuatro años. Hemos colocado banderolas, hemos pegado carteles, hemos repartido dípticos en el mercado, hemos realizado vídeos, cuñas, entrevistas de prensa, radio y televisión. Pero lo hemos hecho todo de una manera muy compartida, muy colaborativa, desde lo que sabíamos hacer cada uno de nosotros y de nosotras. Algunos tenían más maña con la realización de los vídeos y ahí está Fer, que también lo quiero nombrar porque ha hecho un gran trabajo y estando, pues como es funcionario de prisiones y pasando mucho tiempo fuera de aquí de Castrillón, pero ha sabido poner su punto a la campaña y ha trabajado haciendo esos vídeos tan estupendos. Las cuñas desde el ámbito regional, también desde Izquierda Unida regional, han hecho un gran trabajo. Y luego tenemos a nuestro grupo de varones de toda la vida de Izquierda Unida y ahí está Valdés, está Arturo, está Gelín, está Rivas, que aparte de candidatura también ha trabajado, Dani, Javi Espejo, todos, no quiero olvidarme a nadie, pero todos y cada uno de ellos, ambos, Calvín, Iván, todos han hecho un gran esfuerzo por estar ahí saliendo a hacer cualquier cosa que la organización les exija. Por eso es muy importante que la organización exista. Si no existe organización es muy difícil llegar a conseguir algún éxito. Y aquí en Castrillón tenemos una organización y tenemos que crecer en esa organización. Por eso os invito a todos y a todas que todavía no habéis dado este paso que os unáis y que trabajéis por vuestro municipio. De esta forma organizados que es la que da en realidad rédito. El programa. Hemos elaborado un programa con la gente y para la gente os decía antes. Ajustado a un programa de izquierdas como no puede ser de otra manera. Un programa ajustado a las competencias que os decíamos y un programa ajustado y un programa ajustado al presupuesto basado en cuatro o cinco ideas. Una idea fundamental es la democracia. Nosotros creemos que el proyecto de transformar nuestro municipio tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Y en ese sentido nos hemos hartado estos días en los diferentes mítines que hemos realizado en decir que sin el contacto con la ciudadanía no podemos hacer el municipio que todos y todas queremos. Y para eso pues hacemos esos contactos ya decíamos todos los años y además hemos generado un montón de consejos de participación donde los diferentes colectivos y las diferentes sensibilidades están manifiestas a través de la representación del tejido asociativo. el consejo de participación ciudadana el consejo escolar municipal el consejo de mayores el consejo de cooperación el consejo de mujer el consejo de salud que acabamos de realizar o el consejo de infancia es la manera de hacer un municipio para todos estos colectivos el consejo de discapacidad por ejemplo. Por otro lado queremos resaltar que trabajamos por los derechos y la atención a la persona estamos ya no podemos resistir más recorte de derechos hemos sufrido todos los habidos y por haber los derechos sociales básicos los derechos educativos los derechos sanitarios los derechos de pensiones de prestaciones de salario de negociación colectiva y eso lo habíamos conseguido durante muchos años a lo largo de la historia y ahora toca recuperarlos y toca que lo recuperamos que lo recuperemos cada uno de nosotros con nuestra movilización en este caso en el programa de Izquierda Unida no podían faltar por tanto todo lo que supone que estos derechos sean reforzados en la medida y en la medida que podemos con las competencias que nos da el Estado además el modelo productivo parece ser que Izquierda Unida es como si nada más que pudiera trabajar en política social y es retundamente falso en Izquierda Unida tenemos muy claro el modelo productivo que queremos desarrollar sabemos que queremos desarrollar un modelo económico basado en la sostenibilidad económica en la sostenibilidad ambiental y en la sostenibilidad social creemos que tiene que estar mucho más repartida la estructura económica y el modelo productivo donde todos y todas tengamos unos salarios muchísimo más dignos y donde el sistema productivo esté basado en la industria ya está bien el Partido Popular la derecha y también el Partido Socialista han acabado con la poca industria que teníamos en este país y han privatizado todos los servicios públicos y eso es lo que ha llevado a que tengamos un país totalmente destruido por eso lo que tenemos que trabajar es por recuperar ese modelo productivo industrial la industria es un elemento protector para tener para tener una mejor situación económica y de hecho nada más que tenéis que pensar que las comunidades autónomas donde existe un modelo industrial es un claramente es un éxito y se está llevando muchísimo mejor la crisis y ahí está por ejemplo el País Vasco o nosotros mismos Asturias y en este consejo concretamente con Asturiana de ZIN otra cuestión es que tengamos que hacer compatible el que ese desarrollo industrial pues tenga un buen desarrollo también medioambiental y la que estén situadas otras empresas en nuestros territorios pues tengan que estar sujetas a medidas medioambientales correctoras de tal manera que no nos hagan daño a nivel de salud o por ejemplo que tengan que solucionar el sistema de energía eléctrica para que no le someta a una incertidumbre en cuanto a la ejecución de sus beneficios y al menor cambio que podamos surgir pues tengan que irse a otros países pero Izquierda Unida creemos que la industria tiene que estar y que tenemos que apostar por ella una industria basada en los sectores estratégicos que sean los suministros que somos necesitamos y que tenemos y que tenemos pero por otro lado también creemos en ese desarrollo económico basado en la en el turismo y en este caso en el comercio hemos apostado por un desarrollo patrimonial histórico cultural y natural y esa apuesta la ha hecho Izquierda Unida en este municipio en vez de dejar que el patrimonio se fuera abajo nosotros lo que hemos hecho es recuperarlo y esa recuperación ahora otros partidos políticos llevan en su programa sacar rédito de ello y ya se plantean hacer turismo y plantear un plan de turismo pero para hacer un plan de turismo tendremos que tener algo que enseñar y ese enseñar lo ha conseguido Izquierda Unida no sin dificultades porque hay que recordar que por ejemplo en la mina de Arnau estaban pensados hacer apartamentos turísticos cuando llegamos nosotros al gobierno y ese era el planteamiento del Partido Popular se rescató fuimos capaces de rescatarlo no sin esfuerzo porque hubo que trabajar muchísimas horas en la petición de aquel proyecto europeo que finalmente nos dieron pero es que a día de hoy si esto fue el 2007-2008 estamos en el 2015 y sigue sin llegar ni un duro para la mina de Arnau siendo a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma no hemos recibido ni un duro cuando es el conjunto histórico patrimonial de lo más importante que hay aquí en Asturias donde está el pozo vertical más antiguo de España y donde acaba de aparecer la vía férrea más antigua también de España más antigua que incluso la de Barcelona Mataró y ahí nadie nos está apoyando no nos están apoyando esos partidos políticos que quieren venir a gobernar Castrillón y que sus respectivas siglas sus respectivas siglas no están aportando un duro para Castrillón ni para el conjunto histórico de la mina de Arnau ni para el castillo Gauzón el castillo Gauzón ha habido dos apuestas puntuales en dos ejercicios presupuestarios y han sido ínfimas la apuesta mayor la ha hecho Castrillón poniendo más ya de un millón y pico de euros para lo que es el castillo Gauzón este sería nuestro patrimonio arqueológico nuestro patrimonio histórico que hay mucho más por el que promover tenemos que promover todavía las escuelas del Ave María tenemos que promover todavía la recuperación de las escuelas del Hueso algunos elementos también que tenemos en otros puntos del Consejo el debónico tenemos el mejor debónico de todo el norte de Europa en Arnau precisamente y todo eso exige esfuerzo económico y hasta ahora lo estamos haciendo solos y lo está haciendo sola Izquierda Unida eso sí con los votos que vosotros nos dais y por otro lado el patrimonio natural nuestras playas esas playas que tenemos que también acabamos tenemos al Partido Popular gobernando en el Estado y sin embargo no es capaz de solucionar el problema de la regeneración de arena de Salinas y de Arnau dos playas muy significativas que están siendo objeto del olvido tanto por el Ministerio como por parte de la comunidad autónoma siendo gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista en cada una de ellas sin embargo llevan en sus programas que lo van a solucionar y alguno de ellos lo llevan de una forma demasiado intrépida que dicen que si gobiernan antes del verano lo van a solucionar entonces bueno nosotros creemos que tenemos que ser serios que no podemos engañar a la gente y lo que yo no me fiaría es un gobierno que dice algo cuando están en las están teniendo competencias en las administraciones que tienen posibilidad de cambiarlo y no lo cambian si somos capaces de apostar por nuestro patrimonio natural y por la defensa de nuestros monumentos en este caso natural como es la finca de Aldergarten tendremos seremos capaces de recuperarlo nuestro seremos capaces de hacer un plan de desarrollo turístico que redunde en un desarrollo económico y en un bienestar para nuestros vecinos y nuestras vecinas por ejemplo la playa de Arnau ha desarrollado nada más nada menos que ya 13 albergues turísticos en este concejo la mayoría en Salinas alguno en Linares por ejemplo y hay otra escuela también en San Juan ya entonces toda esa estructura de modelo hotelero es muy interesante desde el punto de vista de Izquierda Unida porque es un desarrollo sostenible estamos hablando de recuperar viviendas que estaban quedando deshabitadas en Salinas que son antiguas que son patrimoniales porque son típicas de ese enclave de ese conjunto y las estamos convirtiendo en alojamientos hoteleros que se destinan al uso de recibir o de alojar a familias de toda España incluso a nivel internacional que vienen a practicar el surf en eso en un conjunto en familia o en grupo como amigos si somos capaces de hacer eso estaremos haciendo un desarrollo sostenible muy alejado del que se hace por ejemplo en el Levante levantando edificios imposibles hoteles grandes de cinco edificios con espas grandísimos o con incluso campos de golf como es lo que plantea ahora mismo el partido popular aquí en Castrillón por lo tanto nosotros sí que apostamos por un modelo productivo basado en la industria basado en el desarrollo del patrimonio en la gestión turística de nuestros recursos y en las conexiones a nivel de comercio lo tenemos muy claro lo hemos iniciado y lo podemos seguir trabajando y por otro lado me quedan dos cosas sistema público siempre defendiéndolo nosotros tenemos que plantear que tenemos que ser la resistencia a que los servicios públicos se privaticen y a nivel local lo vamos a intentar en la medida que podamos aquellos servicios que son considerados básicos no pueden privatizarse y es lo que está queriendo realizar el partido popular y en gran medida el partido socialista que también ha llevado estas políticas en todos los sectores estratégicos y en todos los sistemas públicos nosotros consideramos que el agua es un derecho humano y como derecho humano tiene que ser pública y no puede estar gestionada desde la no puede ser mercancía tratada desde un modelo mercantil y por lo tanto no sabemos si la vamos a poder recuperar queda muy claro aunque lo digan en la prensa y en los medios de comunicación nosotros decimos solamente se recuperará si tenemos capacidad económica para hacerlo hay que hacer un estudio vamos a ver cómo queda el juicio y haciendo números tendremos que ver si podemos recuperarlo o no si no lo podemos recuperar tendremos que mirar muy de cerca a la empresa porque en pocos años nos volvería a pedir otro desequilibrio económico financiero sin lugar a dudas y vosotros solamente tenéis que pensar una cosa pagáis más agua sin duda pagáis mayor tarifa pero seguro seguro que no tenéis mejor servicio de agua y no tenéis más agua que llega a vuestros grifos llega el mismo agua y pagáis mucho más eso es lo que conlleva la privatización y recordar el 90% de los países su agua es de gestión pública en Europa está el 30% y en España privada y en España el 57% es decir estamos en el ranking de la privatización del agua y lo que ha supuesto la privatización del agua es el beneficio económico y la corrupción a la que hemos derivado a este país por lo tanto la privatización de los servicios públicos basura agua parques etcétera lo que está conllevando es que el dinero público se traslade a unos bolsillos privados por lo tanto nosotros nos oponemos a esa especulación entendemos que el dinero tiene que quedar y es de los vecinos y vecinas y por lo tanto en Castrillón en la medida que podamos siempre en la medida que podamos y con las garantías suficientes llevaremos a la remunicipalización de los servicios que sea oportuno el año que viene tenemos el de parques y jardines se acaba el contrato y sería el primero a estudiar y lo haremos si estamos gobernando y por último igualdad en Castrillón Izquierda Unida siempre ha estado al lado de los colectivos más discriminados hemos trabajado por la igualdad entre hombres y mujeres hemos trabajado por las personas con discapacidad hemos de hecho el 95% de las barreras arquitectónicas en lugar público están eliminadas solamente nos queda un 5% ese 5% estaba establecido en el presupuesto que llevamos a pleno y que nos fue rechazado atendiendo por parte de todos los grupos políticos por parte de todos los partidos políticos explicando que como estamos en un proceso electoral pues que hiciera el presupuesto quien entrara y eso ha supuesto que no podemos gastar un millón de inversión que podía ir dirigido a responder a las necesidades a las necesidades de los vecinos y vecinas que están esperando a que se acometan estamos trabajando y no nos olvidamos de defender los intereses de conflictos que se producen en terceros países en conflictos o en países que están más alejados de nosotros nos hemos mostrado a favor y hemos elaborado mociones defendidas en pleno a favor del pueblo palestino del conflicto en Gaza del conflicto en Irak en contra del tratado de libre comercio etcétera etcétera un sinfín de emociones que vamos presentando pleno tras pleno y que a la población nos llega porque no se hace publicidad en los medios de comunicación de esos apartados que se defienden en el pleno la integración de las minorías étnicas fundamental aquí en Castrillón hay un programa de erradicación de chabolismo que muchos y muchas de vosotras no conocéis en el que prácticamente ya está erradicado solamente queda una familia en la plata familia que ya está dispuesta a salir y en las pineras varias familias pero ya prácticamente está erradicado y eso se hace por una apuesta que hacemos desde el municipio aparte de alguna subvención que viene del principado pero con una planificación hecha meditada donde en poco tiempo llegaremos a finalizar esta erradicación de chabolismo tan esperada en la que venimos trabajando desde el año pues 2007 de forma intensa y también con los colectivos de personas inmigrantes en la que hemos tenido que hacer incluso una partida específica para ellos porque la comunidad autónoma la había retirado así mismo hemos impulsado ayudas nuevas como las ayudas al suministro energético y hemos tenido que impulsar toda la política social porque en la medida que el Estado retira eso por ejemplo en el momento que se hace el copago farmacéutico pues tenemos un montón de familias que los servicios sociales municipales nos solicita apoyo económico para poder pagar los medicamentos que de otra forma deberían de dejar de tomar por ello os digo Izquierda Unida os tiene que generar confianza Izquierda Unida defiende los intereses del Consejo como no hace ningún otro partido político aquí en Castrillón y además Izquierda Unida es la referencia de que no existe corrupción nada más que tenéis que pensar que hubiera pasado en este ayuntamiento si en los últimos ocho años en vez de estar Izquierda Unida hubiera estado otra fuerza política y para ello nada más que tenéis que mirar a vuestro alrededor porque en esta comarca solamente estamos gobernando bueno comillas quiero recordar a nuestro compañero Tirador que además lo hace con mayoría su pre absoluta vamos porque de nueve concejales tiene ocho son ocho de Izquierda Unida pero fijaros como en Avilés hay casos de corrupción con el agua y con el Niemeyer está claro que ya hay algo oscuro en Corbera también con Acuagés y con algún otro tema por ahí en Pravia también ha habido problemas de corrupción y ya no me voy mucho más allá porque seguiríamos sumando pero en este caso el haber estado Izquierda Unida en Castrillón es la garantía de que no ha habido ningún tema de corrupción habiendo servicios privatizados no ha saltado nada y eso tiene que ver con que somos una garantía de buen gobierno por eso creo que debemos de seguir gobernando creo que igual que en Mieres se está reforzando el apoyo de la ciudadanía salía en las encuestas el otro día que Aníbal en Mieres va por el 43% de los votos ayer se producía un acto en el que había más de 800 personas y yo espero espero verdaderamente que los castrillonenses que nuestros vecinos y vecinas sepan poner en valor el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos ocho años porque lo que tenéis que tener claro que el esfuerzo ha sido muy alto muy alto hemos tenido que dedicar muchas horas los concejales y las concejalas trabajan tienen su horario de trabajo normal aquí la única que está liberada es la alcaldía primero Ángela y ahora yo y con eso se lleva muy difícilmente un ayuntamiento del tamaño de Castrillón pensar que en Corvera hay tres liberados que en Avilés hay ocho o nueve que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha hecho el partido popular posibilitaba que aquí hubiera siete liberados aquí en Castrillón se suponía que era una ley para ahorrar dinero y es falso no es para ahorrar dinero porque aquí en Castrillón daba posibilidad a que hubiera siete concejales liberados pero además admitía hasta diez cargos de confianza aquí en Castrillón no tenemos ningún cargo de confianza ningún personal de gabinete estamos solos no tenemos a nadie y solos hemos podido hacer esto imaginaros que podemos hacer si tenemos más apoyo ha sido muy difícil porque al ser gobierno en minoría somos siete o somos ocho y la mayoría son once hemos tenido que hacer hemos negociado hemos negociado con el partido popular hemos negociado con el partido socialista unas veces nos han apoyado unos y otras nos han apoyado otros y a veces ningunos pero hemos sido capaces de mantenernos en el gobierno durante cuatro años y eso es digno de ser reconocido trabajando como como que como personas comprometidas que somos comprometidas porque porque creemos que socialmente la sociedad la podemos transformar nuestro municipio lo podemos transformar y porque tenemos un modelo claro de cómo hacerlo pero además un compromiso político un compromiso de que es posible tener un municipio de otra manera por eso os pido el voto para Izquierda Unida que el domingo vayáis ya sé que estáis convencidos pero que no no cedáis ni un minuto hasta el domingo hasta la última hora intentar conseguir el máximo de apoyo porque cada granito nos va a ayudar para el domingo y para que podamos seguir gobernando vamos a dar un gran aplauso a la candidatura porque de verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer y formar parte de ella sois grandes todos y todas muchas gracias por participar en esta candidatura y espero que tengamos mucha suerte el domingo muchas gracias dos avisos primero y y ¡Gracias!